El fútbol es como iniciar un camino. Arrancamos de cero, nos preparamos y nos pintamos de azul y de amarillo para llegar arriba. Para volver a vibrar por el triunfo o llorar por la derrota. Si pinchamos, empujamos. Cuesta arriba o cuesta abajo. Tanto si somos 4, 24 o 30.000. Nunca seremos bastantes para celebrar todo lo que podemos conseguir. Ven, que va a amanecer, que está soplando el viento. No subimos a primera, pero llegamos a la cumbre. Que el pasado quedó ayer. Conocemos el camino. Y no se siente, el futuro se crea en el presente.